Ayer me contaron una cosa, de esas que no esperas oír, mucho menos cuando habla de ti Dime en qué fue, qué fue ayer, qué me faltó, qué me entregué Aquí me tienes ahora, pensando en poder devolver el tiempo ¿A dónde te me fuiste? ¿En qué momento del camino te perdiste? ¿En dónde te metiste? Me pregunta el corazón, que le respondo ¿A dónde te me fuiste? ¿En qué momento del camino te perdiste? ¿En dónde te metiste? Me pregunta el corazón, que le respondo La verdad no sé qué hacer, ahora que no estás aquí, tanto amor que te entregué, tantos besos que te di Sabes que no hay nadie más que te pueda hacer sentir mariposas pegadito al ombligo Muero por volverte a ver, sentir tu amor, tocar tu piel, tenerte y besarte toda, quisiera revivir esos momentos ¿A dónde te me fuiste? ¿En qué momento del camino te perdiste? ¿En dónde te metiste? Me pregunta el corazón, que le respondo Ya no sé qué decirle, ya no sé qué inventar, ya no quiero mentirle, te diré la verdad Que es misión imposible dejarte de pensar, dime qué tan posible es que te vuelva a besar Si fuiste tú, tú, la de la idea que hacemos junto a tú, cómo olvido tu nombre si lo miro a cada rato Tan solo dime si tú quisiera revivir esos momentos ¿A dónde te me fuiste? ¿En qué momento del camino te perdiste? ¿En dónde te metiste? Me pregunta el corazón, que le respondo ¿A dónde te pregunta, que le respondo Pero allá donde te me fuiste mujer, ¿a dónde te metiste? Dígale Mike ¿En qué momento del camino te perdiste? ¿En qué momento del camino te perdiste? ¿En dónde te metiste? Me pregunta el corazón, que le respondo ¿A dónde te metiste? ¿A dónde te metiste? ¿En qué momento del camino te perdiste? ¿Y ni te despediste de este pobre corazón? ¿Qué le respondo?